Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Julián Álvarez llega de sorpresa a la fiesta Te imaginas que te encuentras conviviendo con tus amigos a todo volumen con las rolas de Julián Álvarez Y de repente, hum, se te aparece Pues esto le sucedió a unos jóvenes en Guadalajara Que se encontraban conviviendo, escuchando las canciones del artista a todo volumen Ya pasada la madrugada Cuando de repente, llegó el cantante sorprendiéndolos y escuchándose un grito en broma de que no dejan dormir Mientras que otro exclamó que le bajaran y que ella iba a cantar, soltándose las carcajadas de todos Y en las reacciones de sorpresa, pues no esperaban esta visita Julián por su parte, saludó a cada uno de los jóvenes tomándose la foto del recuerdo Mostrando de esta manera su gran humildad El video de inmediato se hizo viral con comentarios positivos Y dando el ejemplo a varios de los artistas del cómo deberían de ser con su público Informó Edgar Rayo Villalbazo